Yo soy del mero Chihuahua, del mineral de Parra Escuchen este corrido, que alegre vengo a cantar Que bonito es Chihuahua Eres mi tierra norteña, india, vestida de sol Brava como un león herido, dulce como una canción Que bonito es Chihuahua Lindas las noches de luna, alegradas con sotón Que por allá por la junta me pase abajo en mi amor Que bonito es Chihuahua Arriba el norte Esas fiebres orejeras y los pinos de Majalpa Y el gran ganado llamado Caras Blancas de Chihuahua Que bonito es Chihuahua Para valientes mi tierra, para manzanas el valle Asaderos, villa ahumada y de la sierra la carne Que bonito es Chihuahua Ya me voy, ya me destino, no se les vaya a olvidar Pa' gente buena Chihuahua Que es valiente, noble y ideal